No hay forma de escapar El puerto de escape normal arruinará los festejos esta vez Solo rivalidades explosivas y recuerdos que duran muy poco Los héroes sufren su primera muerte Tengo un mal presentimiento Deberías haberme contratado a... Fueron los héroes El piso de la muerte El piso de la muerte Por el piso de la muerte Fueron los héroes El piso de la muerte Fueron los héroes Antenpunk Ven, trae consigo la desintegración para los héroes. Otro asesino suelo. Si yo puedo oírlos, ellos también. Dos, nueve. ¡A una! ¡Es emoción! ¿Qué hiciste? ¡Vamos! ¡Eres paciente! ¡Eres paciente! ¡Han superado! ¡Me prometieron una operación brutal! ¡Es una idea! ¡Bueno, tranto ya de bosque! ¡Sigue alimentándolo! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡Luego mata! ¡Bajen sus blastos! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡¡ ¡A tuve! ¡A tuve! ¡Llegó el momento! ¡Basta! ¿Cuántos brazos necesita Grego? No parecen emociones. A mitad del camino hacia la victoria. Espero que lo intente. Tenemos que hacerlo otra vez, General. ¡Muelan! ¡Objetivos! ¡Yo te lo pondré fácil! ¡Muelan! 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 ¡Ya te tengo! ¡Skywalker está aquí! ¡Me aconsejo que Grego está! ¡El furioso Ren está en una rancha de caidosidiosos! ¡Un trabajo fácil! Recuerden que no me contrataron para protegerlos. ¡Yo voy a ir ya! ¡Ahí están! ¡Vamos! 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 ¡No hay! ¡Aification de fuego! ¡ aber redescateg��án! ¡Ecer, Chen! No eres ningún reto Estoy arco Rastros bloqueados Solo Dos Pero es Dark Vader demostrando una vez más que nadie pone punto final a una pelea como un Lord Oscuro de los Sith Que me gustan ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video.